Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ah, verdad que esta zona está toda despejada ¿Qué tenis tú con la witch? Que me llama Chucha Ahora sigamos Ahora sigamos El uso de chino guarda Vamos con cuidado Ah, muevas Buena kitchen Te caíste igual ahí Eh, guarda que hay que ir arriba Ahí va Ahora yo le agarro Juan Yo necesito la otra Necesito esta Pues tengo la misma arma Claro Vamos Acá si no me equivoco hay píldora Ah no hay molotov Está tomando una siri para entrar ¿Qué? ¿Qué pedo? Noo Qué mierda Qué mierda Qué mierda La ventana estaba abierta Qué chucha Qué mierda Ahí está vamos Me está cajete Cuidado Cuidado Ahí está, ahí está, ahí está Ah ¡Ay mierda! No shit Encontré la escopeta que me busco Esto se arregla así No, esta mejor cosa no la voy a usar por mientras Es bueno, encontré una escopeta plateada Esa escopeta buena Ay, concha Cúrate Lusho Acá hay una buena escopeta Hay escopeta militar Escopeta militar acá Ay mierda Quería subirme acá Ahí hay un botiquín ¿Estás en el baño el chino? Chino por chino Vale hermano No, lleva al lado más mejor No se cura el tiro Esto de nuevo cuando esté en rojo Otro Tranquilo Un poco mal ¿De qué me voy a guardar esto? Esto para... No, esto es que no me va a servir No me va a servir Usa la doble víctora ahí abajo Así que voy a llevar una vez No Mérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Está ahí acá? Oh... Qué extraño que este líquido está asomando Otro botiquín Otro botiquín ¿Para mí? Buena ¿Dónde hay píldora? Acá Ah, buena, buena Vamos Ya, buena, vamos Está buena la droga Dos paracetamol Acá hay... Tiricen esta granada para despejar abajo Vamos Vamos Oh... Botiquín Molotov, cabrón Concha Mátalo tú, matalo tú, matalo tú Mátalo, matalo tú Si no, que vas a estar con... Si es como... Si, estoy con Billy Me tiré con Billy Cuidado Ay, mierda Ay, qué cantidad de cadáver acá Hay un botiquín ahí Hay un botiquín Cuérase, cuérase, cuérase Eh, Lucio, cuérate y pesca el botiquín de nuevo Ah, no, chino, ya no importa No, eh, Cristian, llévate, yo voy a llevar la molota ¿Qué recog... Ah, el COW recoge la cuestión Nos cagó, po Cuidado Espera, están golpeando... Espera, están golpeando un esmonte en la puerta arriba, cuidado No No, güey... No, de nuevo Ya, vamos Esperate, güey, esperate Voy a hacer la bomba Puede ser esto, güey Más que seguro en un tank No, no Ahora no... El chino tiene la tercera molota para eso, no? No, vamos, vamos No, pero... Arriba está la... ¡Spitter! 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 Bueno, somos malos, güey, no nos tiramos Ahora sí, tranquilo Y ahora sí ¿Dónde está el feo? Oh, ha bajado los GPS ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fua! ¡Toma! Ya, vayan a por él, vayan a por él Listo, le tiré la... la pila a mi... ¡No! ¡Ay no! Me quedé sin... Vale Muerto Maldé yo en el piso Buenas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, aprovechad de curárselo todo Arriba hay dos botiquines Me lo cure No tengo arma ahora ¿Qué rayos? A ver yo voy a agarrar municiones, los que tienen pistola colóquense o mele Los que tienen pistola colóquense o mele ¿Por qué no nos va a servir la pistola acá? Yo no tengo pistola, tengo una mele Yo da igual, vamo 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 Oh no, jockey jockey jockey, jockey jockey Concha, mierda, ayuda Ahhhh Corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Abra la puerta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Otra es tuyo, Chino! ¡Otra es tuyo! ¡Coño! Nos tiramos, Evan. No, no, ni nada, ni nada, ni nada. ¡Corre! ¡Apente! ¡Tiren bomba! ¡Tiren bomba ahí! Yo tengo buenas cuestiones de Molotov, ¿no? No puedo. ¡Sharker adelante, weón! ¡Ay, mierda! ¡Mira, Molotov! ¡Aquí tenéis un pequeño chino! ¡Ay, coño! ¡Concha! ¡No, chino! ¡Soldado, soldado! ¡Si muero, sigan ustedes, sigan ustedes si muero! No puedo pasar, pero no está bien. ¡Fuego! ¡Ay, esto qué es! ¡Fuego! No lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos! Tengo abajo la celeste, así que vamos además. Espera que está la emparra delante. ¡Vamos a hacer ese! No. ¡Vamos! ¡No! Oye esas cosas. Ya, yo estoy acá. ¿Qué onda? El coach me está acompañando abajo. No había nadie. Es un zombie. No soy malo con el coach. Vamos, cabrón. Ha pasado una parte más difícil. Ah, me ganó. ¿Qué estás nervioso? Tienes tu oportunidad y no ha hecho nada. Ahora puedes ver a Nick. Cuidado por el negocio. Nick, no creo que ella es deuda. Así que ella no te va a gustar. Vamos. Vamos. Aquí hay alguien. Lucho, cuírate de nuevo. No, no, no. Porque sobró un botiquín. No voy a tener el oso botiquín. Está ahí lento, Evan. No, estaba... Qué raro. Vamos. ¿Buenas? No. Espera, espera. No, güey. Dispuchino. Espera. ¿Estás aguneado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No disparís, puh. Corre, 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 corre. Chau, marica. Espera. Espera. Si ahora no está por el momento. Tengo que ver algo. Reguayando, ¿no? ¿Qué caso? ¡Ay, no! No. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lucho, acompáñame, ¿no? No, por acá hay dos. Porque... Yo pesco y tú intenta protegerme ya. Defender. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué fue ese sonido? ¿Una horda? Sí. Ya, pescarte el botiquín. El... Uy... 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 ¿Pero no pescaron el botiquín? No. Cuidado. 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 No. Gracias. Pesca... Pesca el del otro. Sí, pesca ese. Bueno, bueno. Vamos. Te pesqué el de acá. Ten cuidado que te pesquen. Parece que hay un jockey por ahí. Vamos bien. Tank. Llevamos... Llevamos un cuarto de lo que vemos. No sé cómo es más rápido. Solo los peces, creo. Los peces quedan, hueón. Qué mierda. No, no. Tank, hueón. Muerto, muerto. Apregullado, mira. ¿Lo mataron? Buena. Sí, porque hay que traer... Cuando vengo un tank hay que traerlo para acá. Por aquí... Lo matan también los otros. Aquí lo matan de una. Ya. Vamos a ver. Te sigo, te sigo. ¿Por acá? Te sigo, te sigo. Por aquí adentro. Ahí te sigo. Veamos los dos de adentro y luego vamos por ahí que está solito. Corre, 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 corre. Vamos al medio, para que nos ayuden los otros. No está escuchando. Ah, estamos haciendo la de oro. Viste? El chino era el que nos pasaba el problema. No está escuchando. Vamos. Vamos por eso que está solito. Es aquí. Oh, la droga. Cuidado, el moque. Buena. Oh, la droga, buena. La droga está buena. ¿Qué te pusiste? La huestona esa de adrenalina. Es re epiléptica a ponerse. Oh, oh, oh. Se están matando a alguien. ¿Era y tú? No. Yo los mataba a ellos. Soy tan pro... Que no fallo ni siquiera un tiro, mira. Chucha. No fallo ningún tiro a ellos. No. Ayúdame, ayúdame. Cuidado, cuidado. Espírate, espírate. What the fuck? Ya, mao. Pinche celular que se lo... Ay, mierda. Ay, mierda. Cúrate, cúrate. No. Cúrate, cúrate. Yo te... Yo te... Cúrate rápido. No, me estás río jodido. Cuidado, Atan. Cúrate. ¿Y tiramos una de estas? Hay dos. No, pps. No, pps. Yo corro nomás, yo corro nomás. Pps. Ahí son dos. Sí, son dos. Chucha. No, pps. No, pps. No, pps. No, pps. No, pps. No, pps. Yo corro nomás, weón, yo corro nomás. ¡CORRE, CONCHO! ¡CHINO! ¡Están todos caídos! ¡CORRE, CORRE! Nos murimos ya ¿Qué tal? ¡Noooo! ¡Quedaban seis! No era nada ¡Noooo! ¡Chino anda al medio para que te ayuden! Para que te ayuden los bots No, si yo confío en Chino Chino, ¿tú podías hacer las seis solo? ¿Lo creo? ¡No! ¿Ves? ¿Se lo acribían los bots? ¿Viste? ¡Cuidado! ¡Salta ahí! ¡Salta ahí! ¡Chino! ¡Chino! ¡Salta ahí! ¡Salta ahí! ¿Dónde está ahí? ¡No es eso mismo que estoy preguntando! ¡Ah! ¡Qué profesional! ¡Ya! ¡No, Chino! ¡Uno! 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 ¡Tómate tu tiempo! ¡Uno! 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 ¡Buena! ¿Qué fue eso? Es corto botiquín ¡Buena! ¡Eso! ¡Eso! ¿Viste? ¿El Chino sabe del juego? El Chino es profesional El Chino es... Eres tú como en el Team Fortress 2 Si... ¡Vamos! ¡Eso fue a propósito! ¡Ay! Estaba vascurando la trayectoria ¡Noooo! ¡Oh! ¡No! ¡Sólo vete a los boxes! ¡No lo alcanzan o sea! ¡Sí! ¡Noooo! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Me cura! ¡Me cura ya en el medio! ¡Apóyame por mí! ¡Oh ya bueno! ¡Gracias! ¡Gracias Chino! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tank! ¡Una! ¡Llevame un cuarto de los que te ayudan! ¡Tank! ¡Oh! ¿Dónde? ¡No! ¡Llévalo al medio! ¡Llévalo al medio! ¡Lle maten los otros! ¡Llévalo al medio! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Dijeron este buen sobrevivió al anterior! ¡Así que hay que matar la voz! ¡Tiro! ¿Qué? ¿Esto fue un buen enfrentamiento? ¿Por qué son tan tácticos los monjes? ¡No! ¡Joder! ¡Tú es yo campeón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Yo voy por los de abajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo voy con el lucho con esto de acá! ¿ Ahí viene? ¡Gracias! ¡Icticamente no! ¡Vamos! ¿Cómo será jugando solo con Vox? Debe ser aún más difícil, hay que hacer los 16 tú Pero bueno, que te apoyan Busca la guía a mi derecha Oh, ataque ¡Oh! Ahí viene, viene ahí ¡Supido! ¿Estás allá? No, 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 no Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, Lucho, vamos Yo también tengo una Vamos, tres combos de cuidado Ya, yo sigo adelante, vamos Vale Vale, vale Acá tenemos los 10 Vamos, los 3 Mierda, mierda, mierda Ay, hijo de mi güerde Ya la verdad Eso, yo te sigo Vamos por lo que sabes Corre, 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 corre No, corre, corre Aquí, pescaro Ah, pescaro No ¿Cómo es? En cualquier momento van a venir los tanks Es un tank No, no, no Chino, cuidado. Bueno, nos cae en cuatro. Cuatro, cuatro, vamos. Lucho, Chino, lo compré en otro. Ahí va, va. Jockey, jockey, jockey. ¿Dónde? ¿Dónde? Venga, por acá, por acá. No. Arrega, arrega, arrega. Es por acá, es por acá al lado. Es por acá al lado, voy a evitar el ahorro. Eso, eso, eso. Ya, esta es la 3. Deseaba. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis moviendo la gasolina? Sí, pero por otro lado. Ya, 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 ya. Tira yo. No me lo... Eso, eso, tómala, tómala. Estoy intentando hacer lo que puedo. Eso, 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 tío, tío, tío. Me morí. No. Vamos. Volamos. Vamos, yo te estoy haciendo. No, vamos. No, no quiero. Cuidado, Chico, cuidado. Cuidado. Un chino, cuidado. No. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. URGHHH Cuérate al tiro, Evan, con el botiquín Vamos a reír, ¿no? Solamente hay dos No, no lo vimos Vamos a ir a la zona segura, la zona segura No, corre, corre, no Corre, no, no, chico, no No, la zona segura, pues eso no es medio No, güey Tiene el tanga atrás Cuérate al tiro, cuérate al tiro Llega al tiro, cuérate al tiro Cuérate al tiro Reload Me tengo Me tengo Me tengo Cuérate al tiro Empieza Tiene el tanga. ¿Como ha dado? Queda ahí Cuérate al tiro, cuérate al tiro Oh, con eso, con eso, con eso No, ya no hay que estar ¿Qué? ¿Qué? No. 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 ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es uno de más. ¿Dónde está? A tu lado izquierdo. No, esta pata para la punta del cerro. No, no, tú no. Me ha traído el chino, cuidado. Uhhh, me va mal esto. No, que me llega a la zona segura. Vamos, che, vamos a ver. Espírala, espírala, yo le ayudo. No voy a jugar. Ah, pero ve que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... No, cuidado, cuidado, usa la melee, no va, usa la melee Corre, tu corre Corre, papu, no Corre, corre, corre Ya, morí No, no, no Andate, andate No, ahí no, ahí no Corre, va, corre Corre, corre Corre, seguidame, hay que correr, ¿cierto? Ahí, 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 ahí Sí, ahí Eso, protegente con la melee, ¿no? No, hay que esperar Ay, no se hable Se hable, ¿no? Se hable, corre, corre, corre Get to the car, get to the car Get to the car I think we're gonna descend more of that guy Where is he? Ah, mírele Ah Y el arma flotante Dios mío Y el arma flotante, eso mismo voy a decir, el arma flotante Oh Oh Oh, que No voy a grabar más Ah, yo se ha grabado Ah Y bueno, gente Este ha sido el capítulo de hoy Te pido Espero que les haya gustado No queremos grabar más de AGO FOR No queremos más No, no Al chino se lo violaron, güey, a mí también Ay Se violaron a todo Sí El levan, cagón, el levan, no Cagón, cagón 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 Ya, así que eso ¿Alguna cosa que quieran decir? Sin nada más que decir Nos vemos a la próxima Ya, chao, güey Cagón